Las supuestas irregularidades, bueno, la adjudicación directa de la compra de medicinas que habría en Correo de Veracruz. Primero, ¿qué opinas? A ver, nosotros desde el sistema hemos expedido diferentes tipos de importación con respecto a este tipo de hechos que se dan a conocer en prensa. La dependencia que le toca investigarlos en primera línea es la Contraloría General del Estado. Entonces, ahorita estamos esperando que ella, que la Contralora dé un informe respecto de esto que se ha dicho, porque hay versiones encontradas, ¿no? Entonces, hasta no tener los elementos que puedan demostrar lo que se dice, pues hay que ser un poco prudente. Sin embargo, me parece que las adjudicaciones las compras directas, las compras directas, si bien lo prevé la ley, pero es para casos muy específicos, donde hay algún desastre natural o que se declara desierta una licitación. De otra forma, me parece que se debe de privilegiar el proceso de licitación pública donde participan varios proveedores y en un proceso transparente se determina quién es el que gana. Entonces, en ese sentido, creo que se deben de ir llevando los temas de todas las adquisiciones que hace el gobierno. No solamente me refiero a la estatal, me parece que uno trae niveles de gobierno. Sí, claro, habría que aclararlo. Es lo que acabo de comentar. La Secretaría tendrá que hacer una investigación al respecto y tendrá que dar una contrariedad uniforme. Porque en caso de ser, bueno, podría haber un conflicto de interés. Contador, en este sentido, ¿no les prende a ustedes como Comité Ciudadano de Anticorrupción un foco de alerta? Porque no solamente es este caso, sino también el tema de las patrullas de arrendamiento y compras que fueron de a costos excesivos. O sea, ¿ustedes no consideran que ya debería de haber algún avance en estas investigaciones de la Contraloría? Porque pues ya dijo que ya lo están haciendo, pero así pasa con los temas del nepotismo. Tampoco hay avance y tampoco da a conocer nada. Sí, nos parece que deben de ir solventando esta solicitud de información. Sobre todo dar transparencia y claridad a los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos lo que necesitamos y exigimos es que todos estos procesos de adjudicaciones, de compras, se lleven a cabo en un ambiente de transparencia y en apego a la legalidad. Eso es lo que necesitamos para tener la certeza de que las cosas están haciendo bien. ¿En este momento ustedes no tienen algún otro referente? Sabemos que no son un ente de investigación o han recibido algunas vetas, pero ¿no hay otra situación que tenga que ver con este tema? ¿En revolvedades por compras y en alguna otra dependencia? No, bueno, todos los hemos transferido a la Contraloría o al orden de fiscalización con los casos que corresponden. Y ellos son los que tienen que dar la información. Sí, nos han llegado varios temas, ya lo hemos dicho anteriormente, y todos puntualmente los hemos canalizado de manera inmediata a ellos para que hagan un trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!